Un poquito bien especial para traer gobernador, aparte gobernador, a tu sala asesino Bad Bunny y Anoel AA se apoderan de lo que fue el NBA o el Star o Celebrity Game de Estados Unidos Y mi gente NBA o el Star o Celebrity Game donde fue muy representado por latinos como artistas como Bad Bunny y Anoel Y de esta forma se encontraron cara a cara nada más y nada menos mi gente con Steven Curry Y si te gusto el video mi gente activa la campanita, danos un like y también te puedes suscribir a nuestro canal como TrackGlobalTV Y nos puedes seguir en nuestro Instagram como TrackGlobalTV